que trampa mi gente como estamos espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy los quiero alertar de una estafa descarada que me encontré por facebook se podría decir que es una nueva forma de estafar porque están utilizando imágenes de gente conocida en este caso están utilizando la imagen del periodista javier a la torre para engañar a la gente y en qué consiste este fraude pues la estafa consiste en que en tu facebook te aparecen publicaciones con fotos de javier a la torre con el texto esto hará que todo mexicano sea exitoso y de relleno escriben javier a la torre reveló accidentalmente un truco legal esto con el fin de que tú abras la publicación cuando abres el anuncio te aparece como título el banco de méxico te manda a javier a la torre por lo que dijo en directo enseguida describen que el periodista estuvo en el programa matutino venga la alegría y que según en la entrevista se le salió decir que no hace falta trabajar para ser rico según su choro mareador la conductora anet kuburu le dijo que compartiera el secreto y de ahí se siguen con que el periodista javier a la torre es convencido de revelar su gran secreto en el canal y según estos charlatanes se pueden ganar miles de pesos al día gastando solamente entre 20 y 30 minutos diarios de tu tiempo el texto continúa con que el periodista javier le muestra la conductora su celular y ésta queda asombrada el periodista le dice que sólo invirtió cuatro mil doscientos cincuenta pesos mexicanos como si fuera tan poquito verdad y la conductora le dice que la cámara captó el enlace del programa de su celular y que todos los espectadores lo vieron total que el periodista no quiere compartir su secreto pero al final lo comparte nada háganme el bendito favor mi gente de ahí ponen que javier a la torre explica que lo único que tienes que hacer es registrarte en el enlace que ahí te aparece y esperar a que el gestor de la plataforma te llame y realizar un depósito de al menos cuatro mil doscientos cincuenta pesos y según la plataforma se encarga del resto y tú como por arte de magia obtienes ganancias ustedes creen mi gente enseguida continúan con un buen de incoherencias como que el banco central de méxico llamó al programa para detener la emisión y de ahí revelan el gran nombre de la plataforma fraudulenta esta que es altrix edge y se siguen con ejemplos absurdos de lo que puedes ganar dependiendo tus inversiones y hasta ponen comentarios de gente usando la plataforma y por supuesto todos con experiencias gratas de este fraude así es mi gente fraude a todas luces ya que yo enseguida investigue de esta pseudo plataforma y desafortunadamente no aparece como fraudulenta inmediatamente ya que este tipo de plataformas suelen cambiar su nombre constantemente para no ser reconocidas de inmediato como estafadoras pero la plataforma tampoco menciona a los fundadores y desarrolladores del proyecto lo que compromete su legitimidad aunque ponen el nombre de un experto en finanzas no se dejen engañar ya que también si buscas la nota que según salió en el programa venga la alegría no existe nada de esto todo es absolutamente falso fake fraude y si te metes a los comentarios te aparece que carlos slim alejandro fernández y más personalidades están invirtiendo en esto pero les repito mi gente esto es una estafa descarada en la cual el periodista javier a la torre y todas las personalidades aquí mencionadas no tienen nada que ver no se dejen sorprender ni siquiera las páginas de donde vienen estos anuncios tienen que ver con estos fraudes y no duden que pueden utilizar nombres de otras celebridades para que la gente caiga yo les recomiendo reportar la publicación de inmediato por supuesto no proporcionar ningún dato ninguna información suya es más no pierdan su tiempo reporten de inmediato para que no les aparezcan fraudes así y esos anuncios sean cancelados siempre tengan presente que la mayoría si no es que todos los anuncios que te ofrecen dinero fácil son una estafa muchas gracias por el vídeo mi gente muchas gracias también por suscribirse por todos sus comentarios por sus likes y ya saben si llegan a ver este tipo de trampas en facebook no caigan y si ustedes ya se la sabían y hay gente a la que le pueda servir esta información no nos cuesta nada pasar el mensaje ya saben yo soy tony castillo y aquí estaremos al tiro siempre nos vemos